Un día como hoy dentro de nuestras efemérides, 1832 muere en París, en Francia, el naturalista francés Georges Cuvier. Este hombre fue creador de la anatomía comparada y también el formador de la base de la paleontología. Estas estructuras de pensamiento, investigación, empíricas, son importantísimas en el mundo moderno para determinar a través de la anatomía comparada algunos procesos de la evolución propia del hombre y de las demás especies, así como de la paleontología para ver dentro de nuestros antecedentes y otros cómo es que todo ha venido evolucionando en la fauna y para el caso también de la flora, en este mundo y en la historia de la Tierra.